Música El proyecto a mí me ha encantado, yo estuve la otra noche aquí en la cena y fue maravillosa, todo el personal que estuvo le encantó, tanto los que estuvimos cenando como los empresarios que se han dedicado en los bares a hacer este evento y de verdad que ha sido todo maravilloso y hoy en día estamos visitando los bares y parece que va a tener una buena aceptación y una buena acogida por el pueblo de Montero. ¿Le parece a usted bien y espera que continúe otro año? Hombre, yo creo que sí, de esta perspectiva que está teniendo esto, espero que siga otros años, el próximo año, la segunda evento extramuro de Udreda. Bueno, ¿y qué es lo que más le gusta de esta actividad? Hombre, pues yo creo que los cuatro bares que se han puesto de acuerdo, que por cierto el otro día me dijeron ellos, que el motivo de hacerlo entre ellos es porque están dentro de las murallas antiguas que habían de estar, también entre ellos hay mucha proximidad y los veo muy bien, claramente. ¿Y ve que se puede mejorar con alguna cosa? Hombre, el mejorar yo lo veo muy bien, puede hacer que haya alguna animación, que por cierto también la hay, la animación que están teniendo con los cantadores flamencos que están actuando en los cuatro sitios, en los cuatro bares. Hombre, a usted como persona de Udreda le gusta esto, ¿no? Hombre, a los utreanos, a todo lo que venga a Udreda y que venga, como viene, pues estupendamente todo lo que venga bien nos viene estupendamente a los utreanos. Bueno, ¿y Cristóbal qué le parece esta experiencia? Hombre, yo soy de Montellano, que estoy ya en Udreda muchos años, mis hijos son utreranos y estoy, me considero utrerano y esto no se debe de perder, todo lo que sea, que las mujeres salgan a la calle, que estén bien atendidas, que no tengan que guisarse días, todo lo que se inventen para que la mujer trabaje poco es un éxito. Bueno, ¿y de la gastronomía qué es lo que más le gusta? A mí, yo soy caballo de buena boca, a mí me gusta todo, por esto estoy metido en carne y a mí me gusta todo, el tapeo sobre todo, me gusta más el tapeo que sentarme en una mesa y me ponga la sopa, el primero y el segundo, que esto, prefiero la tapa. O sea, ¿estás tú muy contento con esta actividad? Yo estaré siempre contento porque, ya digo, me gusta, me gusta la calle, me gusta la cerveza y sobre todo el ambiente de los amigos, donde uno diga vamos aquí allí y pues allí vamos, los mismos de viaje que de tapear. Bueno, ¿y el tercero del grupo qué opina, qué le parece esto? Bueno, esto es una cosa que es maravilloso, como Utrerano y Utrerague, y yo lo que espero es que estas cosas se vayan, ¿no? ¿Continuando? Poco haciendo, pero ya nosotros ya tenemos mis tres zapitas y están de lujo, vamos, que estamos muy bien, muy bien. O sea, que aquí deberían venir todos los Utreranos, ¿no? Hombre, yo creo que sí, yo soy hostelero y ahora cuando estoy disfrutando estas cosas y esto es de lujo. Porque esto se disfruta mejor detrás de la barra que delante, ¿no? Que delante que detrás. Yo he disfrutado mucho detrás del motor, mucho, muchos años, pero ahora estoy más tranquilo de otra manera, de otra manera. Y ahora disfruto más, y este año ha sido el rey gaspá en la carrocata de Reyes Magdalena. ¿Has disfrutado al máximo? Al máximo. Eso es, y todavía lo debo, yo creo que eso no se me va a quitar, con la la que tengo ya no me se quita. Pero, ¿qué es lo que más le gusta de esta actividad? Pues esta actividad es eso, el tapeo que se va poniendo. Por ejemplo, hoy he probado ya tres cosas, tres tapas, que no las había probado. Y eso es de lujo. Y las que me quedan todavía, todavía me quedan por delante. Las tengo que probar. Los coños. Bueno, ¿por qué le recomendaría a los utreranos que vinieran aquí? A los utreranos que hagan, eso, un poquito de, que salgan a la calle, que vivan estas cosas, que hay que vivirlas. Porque yo no las he vivido nunca. Sin embargo, ya llevo dos o tres cositas de utrera y me las llevo para mí, para adentro. ¿Y usted por qué le recomendaría que vinieran? Bueno, la vivencia es muy bonita. Y salir a la calle, que acompañe el tiempo, que es lo principal, y se ha hecho un rato muy agradable. ¿Y usted por qué lo recomendaría? Pues eso, lo que he dicho antes. O sea, acá salir con las mujeres y con los amigos, que es una manera especial. Aunque salimos todas las semanas, salimos algún día, pero hoy es un día especial. ¡Suscríbete al canal!